Su estructura y dimensiones rompen el paisaje y su opulencia y lujo parecen chocar a propósito con el contexto. Como un capricho, el estadio único madre de ciudades se levantó en la ribera del río Dulce. Una zona despoblada, de terrenos vacíos, calles con cordones despintados, vecinos que circulan sin apuros y tadinos, pero con una gran ventaja, una fácil y cómoda accesibilidad. Alrededor no hay grandes edificios, ni industrias, ni grandes empresas de servicios, pero este imponente escenario tiene nivel europeo, en una provincia que registra uno de los peores índices de desarrollo humano y social de la Argentina. El flamante recinto inaugurado en 2021, fue construido con dinero provincial y en tiempo récord, tras una inversión de casi 80 millones de dólares, que le valieron el título de ser el estadio más nuevo y moderno del país. A pesar de que la obra provocó distintas críticas y manifestaciones de pobladores de los barrios cercanos, nada impidió que el gobierno provincial consiguiera llevarlo a cabo. Según los pronósticos más pesimistas, este estadio iba a quedar en el abandono por falta de uso, pero hoy la realidad muestra lo contrario, ya que está a punto de recibir a la selección argentina campeona del mundo. Esta será la segunda vez que la escaloneta pisa el suelo del Madre de Ciudades, y además, el recinto suele recibir partidos decisivos, finales de torneos domésticos, así como también, albergar los partidos de los equipos más importantes de la provincia, entre otros eventos. En líneas generales, el estadio cuenta con instalaciones básicas y avanzadas que favorecen a la práctica del deporte y que están avaladas por la AFA, Connebol y FIFA. Alineado a criterios sustentables, el único también es un centro de actividades recreativas, comerciales, artísticas, culturales, turísticas y de entretenimiento, entre otras. Una de las novedades más llamativas que presenta es el Museo Interactivo, con diferentes juegos y propuestas, y algunas de estas ofrecen experiencias en realidad virtual y hasta en 4D. Las llamativas butacas del estadio son de siete colores diferentes, pero las del público VIP presentan asientos reclinables con apoyabrazos. A simple vista, alrededor del campo de tipo bermuda híbrida, se pueden apreciar los sectores VIP y los detalles con césped sintético. Además, las dos pantallas LED gigantes y la gran cubierta son bastantes notorios. Esta cubierta está confeccionada entre una estructura metálica y lonas translúcidas, que tienen por dentro un tejido de nylon recubierto por una capa de PVC, que protegen al recinto contra las inclementes condiciones climáticas del área. Además, posee respiradores especiales para propiciar el necesario clima adecuado en los eventos de concurrencia masiva, y asimismo, su diseño alude conceptualmente al sol presente en el escudo de la provincia. En el lujoso y polémico palco para autoridades, sobresalen los amplios y cómodos sillones, la barra, televisores con pantallas planas, aire acondicionado, puertas corredizas, y una excelente vista al centro del campo de juego. Además de este lujoso palco, el estadio también cuenta con otros 23 palcos de categoría premium, así como también con 16 bocas de acceso y estacionamientos cubiertos. El recinto incluye también obras viales complementarias, un resto bar de primera línea con vista al campo de juego, 192 reflectores LED con sistema interactivo de luces y colores, seguridad de punta con 114 cámaras de alta complejidad, vestuarios con jacuzzis, una arena de deportes electrónicos, y climatización natural complementada con 20 acondicionadores de aire industriales para interiores.